así hice mi trabajo espero que les guste me ayudó mi papá y mi mamá y me ayudó mi papá y 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 mi papá James, ¿qué estás preparando? la infografía ¿y qué estás haciendo ahora? o dar mirados a mí ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo?